El rector de la Universidad de Narillo convocó a una rueda de prensa a los diferentes medios de comunicación local con el fin de abordar temas de trascendental importancia para la universidad y la región los cuales serán socializados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas este jueves 26 de mayo. Entre estos temas se destaca el proceso de acreditación institucional. Es un reto que lo hemos asumido, yo he dicho que literalmente dejando el alma en ese propósito. Pero ya nos queda la satisfacción de haber cumplido los pasos indispensables y haber entregado oficialmente al CNA los documentos finales. Ya estamos esperando la visita de Párez. Otro aspecto que se abordó tiene que ver con la política de regionalización y cobertura educativa. Totalmente convencido, a través de distintas estrategias, tenemos una nueva política de educación virtual para llegar con calidad. Ese es el principio fundamental, llegar con calidad a más sitios. Pero también, si encontramos la voluntad en los alcaldes, especialmente de los municipios del norte, yo tengo la firme intención de dejar nuevamente funcionando la sede de la Unión. En la presente administración se ha logrado desarrollar una incansable e importante gestión por parte del rector del alma mater, bajo los principios de la transparencia, a pesar de los escasos recursos económicos que otorga el gobierno nacional. Según las mediciones que hace el ministerio, estamos en las top 30 siempre. Entre más de 200 universidades es un buen sitial. Pero yo le he dicho muy respetuosamente a la señora ministra, compárenos también presupuestalmente. Nosotros recibimos 56 mil millones del gobierno nacional, no recibimos nada más. Eso es insignificante frente a otras universidades que reciben presupuestos en billones. Hay una universidad que recibe 1.6 billones al año. Importantes gestiones se han logrado a través del eficiente manejo de los recursos propios de la Universidad de Nariño. La compra de los buses son recursos propios. La culminación del edificio de laboratorios de docencia son recursos propios. El mejoramiento en las bases de datos bibliográficas son recursos propios. Los hemos invertido con una visión muy clara y eso lo destacaba la señora viceministra. Dice, ustedes hacen las inversiones pensando en la acreditación institucional. Con ese fin. Porque es que la acreditación nos permite mejorar todo. Nos permite mejorar la conectividad, la infraestructura, los profesores y demás. Y algo muy importante, lo invertimos en la formación del talento humano. El año pasado se hizo una inversión de 1.400 millones de pesos en la cualificación del personal docente y no docente de la universidad. La Universidad de Nariño, en cabeza de su rector, invita acordialmente a los estamentos universitarios y ciudadanía en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas este jueves 26 de mayo, a partir de las 8 y 30 de la mañana en el Paraninfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!